Hola, soy tu maga de confianza. El futuro de la franquicia de Wizarding World está con las piernas temblorosas con este nuevo reboot de HBO, pero hay varias tramas cortadas de las películas de Harry Potter que podrían usarse para un spin-off. La saga de animales fantásticos ha visto una disminución del rendimiento en cada película posterior y con los secretos de Dumbledore vimos los números de taquilla más bajos de Wizarding World hasta ahora. Sin embargo, el amor por la saga de Harry Potter y el mundo en el que está ambientada sigue siendo muy alto, lo que significa que la historia correcta podría cambiar las cosas. En lugar de crear algo nuevo, es mejor que la franquicia vuelva a lo básico y cubra una historia que originalmente se había perdido. Una parte importante del problema con las películas de animales fantásticos es que trabajó demasiado duro para meter los puntos de la trama en lugares en los que simplemente no encajaban. Los detalles del canon se cambiaron, la forma en la que se dirigió el mundo de los magos se reconnotó y la dinámica y las relaciones con los personajes se tiraron por la ventana. Esto, combinado con las diversas controversias en el entorno al casting de animales fantásticos, los secretos de Dumbledore, ha llevado a muchos a creer que esta franquicia de Wizarding World está muy muerta. Sin embargo, muchos aspectos de la historia de Harry Potter quedaron fuera de las películas de Warner Bros. y los fanáticos estarían ansiosos por verlos finalmente adaptados. Uno de ellos sería la historia de Harry Potter, pero desde la perspectiva de Voldemort. Un aspecto importante en la saga de Harry Potter fue la conexión de Harry con el Señor Oscuro, el fragmento del alma que Voldemort había colocado accidentalmente dentro de Harry, permitió al niño que vivió echar un vistazo a los pensamientos de su enemigo. Esto reveló mucho sobre el villano y más sobre el pasado de Tom Riddle que se vio en Harry Potter y el Príncipe Mestizo cuando Dumbledore le dio a Harry lecciones privadas sobre todo lo que le sucedió a Tom Riddle antes de Harry Potter. Esta fue información muy valiosa y permitió un carácter completamente desarrollado, sin embargo, las películas de Harry Potter simplemente no tenían tiempo para todo. Esto significa la oportunidad perfecta para una historia de origen de Voldemort. Una película o una serie de televisión podrían comenzar con los oscuros detalles que rodean la concepción del Señor Oscuro, como su madre, Mero Pegaun, que usó una pusión de amor para engañar a Tom Riddle Señor para que él se casara con ella. El público podría aprender más sobre los días de Tom Riddle en el orfanato y ver cómo desarrolla su crueldad. Finalmente, con este spin-off, podríamos ver a Riddle asistir a Hogwarts, cómo descubre la Cámara de los Secretos, incluso cómo investiga a sus Horacrux y construye a sus seguidores. Podrían crear un spin-off de los Merodadores, incluyendo a Lily y a Snape. Tal vez la misión más exasperante de Harry Potter y el prisionero de Azkaban sea la historia de los Merodadores. Este misterio fue uno que Harry pasó gran parte de su tercer año en Hogwarts tratando de entender y uno que impactaría su historia en el futuro, especialmente ver cómo se relacionan Lily y Snape en las Reliquias de la Muerte. Las películas nunca explicaron el hecho de que James Potter, Sirius Black y Peter Pettigrew se hicieron animagos para que pudieran apoyar a su amigo hombre lobo, Remus Lupin. Y con todo esto fuera, apenas pudieron cubrir la amistad entre Snape y Lily. El descuido de la generación de los padres de Harry Potter en las películas ha hecho que una precuela de los Merodadores sea una de las más solicitadas. Esto no solamente podría funcionar para hacer cumplir el arco del carácter moralmente ambivo de Snape, sino que también podría aumentar el impacto emocional de la traición de Peter, la muerte de Lily y James y cómo encarcelaron a Sirius Black. También veríamos la creación del mapa del Merodador, el proceso de convertirse en animagos y la pelea entre Lily y Snape. Todo esto y más son las cosas que podríamos ver y sería valioso ver finalmente en la pantalla, y no correría tanto riesgo de volver a reencontrar la saga de Harry Potter como lo ha hecho con Animales Fantásticos. La deserción de Regulus Black de los Mortífagos de Voldemort Regulus Black, el hermano de Sirius, murió mucho antes del comienzo de la saga de Harry Potter, pero su historia sigue siendo una que ha desarrollado un seguimiento de los seguidores. En Harry Potter y la Orden del Fénix, Sirius le dijo a Harry que su hermano se había unido a los mortífagos y murió al servicio de Voldemort. Sin embargo, en las Reliquias de la Muerte, el niño que vivió se enteró que Regulus había descubierto el Horrocrux de Voldemort y murió trabajando para derrotar al Señor Oscuro. La historia de un mortífago que se vuelve contra su amo para derribarlo desde dentro es deliciosamente intrigante, por lo que su ausencia en las películas de Harry Potter fue profundamente decepcionante. El único detalle sobre Regulus que había sido adaptado era el hecho de que él había robado el Horrocrux de Voldemort y había intentado, pero no lo había podido destruir. Sin embargo, los libros explican el deseo del niño de unirse a los mortífagos para hacer que su familia se sintiera orgullosa. Su disgusto al saber que Voldemort había torturado a su elf o creature y sus peligrosos esfuerzos por desertar son suficientes para crear un spin-off del propio Harry Potter. Y por último, la verdadera naturaleza de las Reliquias de la Muerte. A pesar del título Las Reliquias de la Muerte, la película de Harry Potter pasaron muy poco tiempo explicando lo que estos misteriosos objetos significaban para la historia de Harry. En Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1, Harry aprendió la leyenda que rodea las reliquias. Sin embargo, el hecho de que su propia capa de invisibilidad era una de las que se hablaba en la historia y el oscuro pasado de Dumbledore que rodeaba las Reliquias de la Muerte se dejó a un lado. Luego, en la parte 2 de las Reliquias de la Muerte, cuando Harry finalmente debería haber reunido el misterio y haber escuchado el discurso y las disculpas de Dumbledore en King Cross, no pasó nada. Esto significa que un spin-off basado en las Reliquias de la Muerte podría complementar toda esta información e incluso elaborar las preguntas y respuestas del libro. Esta podría haber sido la intención de Animales Fantásticos, ya que la búsqueda de la Varita de Sauko, la Piedra de la Resurrección y la Capa de Invisibilidad fue parte significativa de la relación entre Grindelwald y Dumbledore. Sin embargo, la saga perdió la oportunidad de ver una historia de las Reliquias de la Muerte, dejando la puerta abierta para futuros spin-off de Harry Potter. Tal vez el próximo intento podría comenzar todo el camino de vuelta a los Peverells, algo que a cualquier fan le encantaría ver en pantalla. Y hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Recuerda que puedes darle varita arriba y suscribirte aquí en la parte de abajo. También en comentarios me puedes dejar tu opinión y decirme qué spin-off te gustaría ver. Te recuerdo que también tengo redes sociales que estarán apareciendo en la parte de abajo con un akio redes donde a veces regalo productos de Harry Potter. Así que nos vemos en el siguiente video y recuerda, la magia solo florece en almas únicas. ¡Adiós!